Así que... tu nombre es I... Se... un gusto conocerte Lo siento mucho Sans Nunca pensé que esto podría pasar Está bien amigo, no estoy muerto Al menos, no todavía Parece que a ese chico le gusta causar problemas En realidad, esta es la primera vez que él ha hecho algo como esto Él está asustado desde que... bueno, es una larga historia Mi hermano y los demás llegarán en 20 minutos Así que supongo que podemos hablar ¿Quieres saber más sobre Kross? Genial Eh... perdón por eso Muy bien Todo comenzó con una simple gota En un universo muy lejano Y ya estaría Sí O sea, este video solamente es para mostrar una pequeña demostración de mi voz de Ink Así que si les ha gustado, suscribanse a mi canal, denle like y etc Obviamente no estoy diciendo que voy a hacer un cambio de voces Porque el reparto de voces para Underverse que tengo yo planeado junto con mis compañeros Ya está O sea, no hay ningún cambio Así que... pues eso Y bueno, de seguro muchos estaban preguntando por qué rayos lo hice Porque me gusta ser imbécil Y pues porque no tenía nada mejor que hacer Acabo de terminar... o sea, acabo de terminar yo El doblaje de Underverse Meter más de 75 audios Y bueno, pues ando así de cansado Así que bueno, me voy a tomar un pequeño descanso Y obviamente, si bien que me tardo yo en mi canal de YouTube No es porque esté muerto o algo así Sino porque... yo estudio, papá Yo voy a la universidad y obviamente estudio Aunque tenga el tiempo libre, aún así Hay veces que yo incluso pierdo mi tiempo Entonces, pues eso Lo dicho Le dejaré el canal de la voz de Sans Que me ayudó a Big Stubes La voz de Kichara de mi doblaje de Underverse Y les recomiendo que lo visiten Porque él hace un contenido muy bueno Y es muy bueno editando Y para crear letras de canciones también es bueno Así que bueno, un saludito a bros si estás viendo este video Y nada Nos vemos en el próximo video Chao, bye bye Chau 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 ch